El Zocatólogo Bambin, 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 bambin Apretalo, apretalo, apretalo así Apretalo, apretalo, apretalo aquí Bambin, 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 bambin Apretalo, apretalo, apretalo así Apretalo, apretalo, apretalo aquí ¿Dónde está la polla que va a demostrar? Obviendo la pompa pa'lante y pa' atrás Bambin, 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 bambin Y la demencia ya se formó Estoy seguro, te lo digo yo Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok Ven, pon la pompa pa' mí Pon la pompa pa' mí A TeleYu, pégamela, pégamela, pégamela aquí Pégamela, pégamela, pégamela aquí Ven, pon la pompa pa' mí Pon la pompa pa' mí A TeleYu, pégamela, pégamela, pégamela aquí Pégamela, pégamela, pégamela aquí Dale así, dale así, dale así, dale así Güero, 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 güero Con style, con style, con style, con style Guero, 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 guero Bam, bing, bam, bing, bam, bing Apretalo, apretalo, apretalo así Apretalo, apretalo, apretalo aquí Tómalo una foto pa'l WhatsApp Pa'l Facebook y el Instagram Mándale, mándale, mándale un chat Pa' que veas cómo te pongo a gozar ¡Dulfo, allá aquí! El Zocatólogo Con tu pompa Bam, bing, bam, bing, bam, bing Muevete, muévete, muévete cruel Muevete, muévete cruel Bam, bing, bam, bing, bam, bing Apretalo, apretalo, apretalo así Apretalo, apretalo, apretalo aquí Dale así, dale así, dale así, dale así Guero, 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 guero Con style, con style, con style, con style Guero, 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 guero Bam, bing, bam, bing, bam, bing, bam, bing Apretalo, apretalo, apretalo así Apretalo, apretalo, apretalo aquí Bam, bing, bam, bing, bam, bing Apretalo, apretalo, apretalo así Apretalo, apretalo, apretalo aquí El Zocatólogo Mad Pano Music Family Tú sabes, Dulfi again Condi Blasio Pro DJ Studio Again Zocanation Wadakush Mad Fulnes Buh, buh